Cuando los imperios en la antigüedad conquistaba, se basaba en guerra El imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medopersa, el imperio romano Llegó el imperio romano, dominó Jerusalén, dominó Israel No había esperanza, la gente clamaba, la gente oraba Porque había profecía de que algo iba a acontecer Había una profecía de que venía el Mesías, venía el Rey Venía el que los iba a libertar de los romanos Lo que pasa es que no llegó como ellos esperaban que llegara Ellos, el pueblo de Israel pensaba que iba a llegar montado en un caballo blanco Que iba a llegar en todo su poder Pero llegó de una manera distinta Llegó en un pesebre, llegó envuelto en pañales Llegó rodeado de animalitos Llegó rodeado de pastores Llegó rodeado de lo que la gente a lo mejor no quería Así llegó y así estableció su imperio La gente pensaba en aquel tiempo que el Mesías los iba a libertar de Roma Pero cuando Jesús llega lo que hace es establecer Su imperio, su conquista del reino de las tinieblas Y escuche bien lo que dice la Biblia Lucas capítulo 4 versículo 18 Mira lo que dice El Espíritu del Señor está sobre mí Esto es Jesús entrando en una sinagoga Le dieron a leer el profeta Isaías Y él dice el Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos Y a poner en libertad a los oprimidos La gente decía va a llegar el Mesías Nos va a librar de César Nos va a librar de Pilato Nos va a librar de Rode Pero no, él dice el Espíritu del Señor me ha ungido ¿Para qué? Para dar libertad a los cautivos Para sanar a los enfermos Amén Para dar libertad a aquellos que están oprimidos Vino a establecer su imperio espiritual Sobre el terrenar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!